Esta temporada de carteras con Claudia Arnelo y estos hombres vienen solo ladrones. ¿Cómo están chicas? Carteras y carterísimas, Claudia Arnelo, bienvenida. Muchas gracias, hoy día traje carteras porque es la perdición de todas las mujeres. Lejos es el mejor accesorio, podemos andar con una tenida muy simple y una bonita cartera nos arma la tenida. Traje las tendencias hoy día porque quiere elegir, hay tantos tipos de carteras. Oiga, por ejemplo, estas que son de Patrimonio Iptá, perfecto. Tenemos Nicole Lee que es la marca que llegó, que es algo bastante llamativo para mujeres con personalidad. Ahora otra cosa totalmente invinta, mucho brillo para una persona con personalidad como dice tú. Alguien que no quiere pasar desapercibida, tachas, brillos, dibujos, diseños, colores. Y también Nicole Lee que es una marca estadounidense que está en Chile hace poquito, hace como un año y la está rompiendo realmente porque a las mujeres les encanta esas carteras de colores. Y tiene billeteras también, yo a mí me regalaron una billetera. Oye, me encanta porque Claudia nos trae siempre la última tendencia, pero así de verdad, verdad. Esto no es, vámonos con cuento. No, 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 maravillosa. Y además que la Claudia es documentada, tiene que llegar y tirar aquí las... Llegó el momento de despedirnos, me quería Anto, no vemos mañana a las 8 de la mañana clase. Antes de irnos, antes de irnos, los invito. El miércoles, mañana al hotel Noy en la terraza del hotel, miércoles de mujeres. Nos vamos a estar esperando con la champañita. ¡Entra y ahora!